Bueno, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal te trata la pandemia? Todo chido. Todo chido, todo cool, todo padre, todo así. Todas las jergas me sé. De todas las jergas. De todos los países, ok. Una persona que sabe pues de jergas entonces. Grillo, este... ¿Por qué estás naranja? ¿Estás bien Grillo? ¿Te has ido a la playa? ¿Te has ido a Wuhan al tono COVID Grillo? ¿Estás bien? Te he puesto para grabar. ¿Se nota? ¿Está bien, no? Sí, sí. Ya, listo. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Ha salido, no ha salido? ¿Te vas a ir de viaje? Bueno, quisiera irme de viaje como suelo hacer. Pero no se puede. Solamente voy a la tienda de la esquina. A lo mucho voy a bicicletear por unas zonas cercanas. Pues todo lo que puedo hacer, ¿no? Grillo, ¿tú has salido algo? Huevón, pareces como Donald Trump, pero no te quema la cara, ¿no? ¿Sientes que...? No, 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 todo está bien. Esa hueá es peligrosa, eso no te puede dar cáncer a la piel, huevón, leucemia. No, pero escúchame, si se ve bien... Este, no sé en qué momento te ha visto bien, tú. Ahí se va. Ya. Ya he hecho mucha, también para quien está acá. Entrevista NN con Ocho, grabando. Bienvenidos a NN, el lugar donde te presentamos gente ordinaria de manera extraordinaria. El día de hoy nos acompaña... Hubo Chogos. 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 Digo, este... Chogos. 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 Chongos. Chongo. Hugo Chongos. Hugo Chongos. Chambén, un burdel, creo. Chogos. Hugo, Hugo. Hugo, ¿no? Hugo, ¿no? Hugo... Sí, un normal, como quieras. Ya. Hugo. Hugo. Ya. Hugo. O sea, Hugo Chogos, ¿no? O sea, ¿te llamas así o se te quedó el nombre ese que se ponía la gente en Hi-Fi? Eso, yo lo puse así porque mi segundo nombre es Javier, con X. O sea, Xavier, por eso la X. Hugo. Y el Chogos ya fue por Chongo, ¿no? O sea, tiene algo que ver con Chongo también, ¿no? Ah, ¿te gusta? ¿Te gusta? Sí, me agrada el nombre, aunque las X parecen a Mixer, ¿no? Sí, de Hi-Fi. Hay alguna que otra persona que me dice que eso parece de Hi-Fi a Mixer, ¿no? Pero sí, algo tiene razón, ¿no? Una consulta puntual. Cuando realizas las investigaciones de tus videos, ¿entras primero a Wikipedia o al Rincón del Vago? Entro a Foros Perú, ¿no? Es un foro así, mira todo lo que hay acá, la gente conversa, pero no hay fuentes, ¿no? Eso es una de las cosas que hago. En paralelo, yo entro al Google Academics, donde hay estudios serios, ¿no? Ahí sí es donde... ¿Puedes decirle la palabra? Porque quiero anotarla para poder ingresar y hacer mi texto. Claro, Google Academics. Ah, o sea, Hugo, tú eres una de esas personas que le creen a Google. Claro. Tú le crees a una empresa multimillonaria que está diversificada en un montón de ámbitos que ni siquiera conoces. Claro, sí, porque sí. No es la empresa la que me da, es la gente que publica ahí, que son académicos. O sea, Google... Academics. Academics, este... Academics. Academics. Ya, 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 no sé. Ya, ya, ya. Es el huevo, ¿no? ¿Me entiendes, Río? Ya, pero... Pero si entiendes, si entiendes, ya. Pero... No me... Te va a dar cáncer a la piel con esa huevo. Ya anoté ya que es Google Academics. ¿Verdad? Academics. Academics. ¿Es Google Academics o Google Academics? Academics. Plural. Con eso. Sí, así es. La academia se refiere a la comunidad científica, por eso se llama Google Academics. Tengo la información acá de que tú eres certificado un ingeniero sanitario, ¿no? ¿Tú crees que pueda desatorar mi water con dióxido de cloro o le echo Coca-Cola? Más efectivo es echarle dióxido de cloro porque ese sí es un potente desinfectante. Yo, cuando trabajaba en la planta de tratamiento, usábamos eso para... ¿Este de la mitofondria también podría afectar esto? Por supuesto. ¿Podría calar sobre esa parte? Sí, es un biocida. O sea, eso oxida todas las células. No tiene especificidad, ¿no? O sea, tú eres de esas personas que no confía en el dióxido de cloro también. Confío para matar a todos los microorganismos, a toditos. O sea, en eso sí es efectivo. ¿Y eso lo has leído en Google Academics? Eso lo dicen todos los científicos, ¿no? Ah, tú eres una de las personas que le crea a los científicos. Por supuesto. Yo también he trabajado, yo también he hecho pruebas en el laboratorio y también he hecho... He trabajado en un planta de tratamiento de agua residual, ahí en la uni, ¿no? Y... Ah, tú eres de las personas que han estudiado en la uni y trabajan y... Soy un académico, así me considero. Ah, tú has sido el programa de Raúl Romero, has sido vacilada, ahí has sido. Tú, como certificas, estudiaste en la uni. Así es. Estoy mencionando nuevamente porque veo que es un orgullo y eso, en parte. ¿Entraste por admisión o eres algún familiar de un presidente? Entré por el examen ordinario. Bueno, lo marqué un poco a la champa, ¿no? Pero sí pude ingresar gracias a eso, ¿no? Tengo acá justo un examen de admisión, el cual quisiera que me apoyes. La siguiente pregunta es, examen de admisión uni 2021. ¿Qué probabilidades tendría un Inca al utilizar un smartphone? ¿Probabilidades de qué? ¿De comunicar? Sí. Acá dice, ¿qué probabilidades tiene un Inca al utilizar un smartphone? O sea, tú quieres que solo eso dice, pues, está mal planteada la pregunta, ¿no? Está mal planteada. Tiene que decir con quién quiere comunicarse el Inca, qué cosa quiere hacer con el smartphone. Eso es lo que faltaba ahí preguntar, ¿no? Está mal hecha la pregunta, ¿no? Mi estimado Grillo. Pero, ¿cómo está mal hecha? Si yo la he comprado ahí en Javich con la Tupac, ¿no? Si fueras ministro de la cultura, ¿qué es lo primero que harías? Si fuera ministro de cultura, lo primero que haría sería aplicar... Esto es CNN y volvemos después de estos mensajes. Gracias. 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 O la verdad es que te gusta la historia? Las dos cosas. Me gusta un poco la historia. Me gusta ser interesante en mi vida también. Porque en mi vida... ¿Te consideras una persona interesante o...? Yo me gusta ser interesante. No sé si me considero... Eso ya verá la persona que me ve, ¿no? Si me considero interesante o no. Yo quiero... Me gusta ser interesante. Yo me considero así. Sí. Tengo acá la información adecuada que tuviste una demanda por difamación de 2 millones de soles por parte de un ministro... Perdón, ex ministro del Estado. Un millón. Porque el otro millón fue de otra empresa. Ok. Y una empresa transnacional por un video de 15 minutos en YouTube, ¿verdad? Correcto. ¿Ya acabó ese juicio? Uno de ellos ya acabó. ¿Se puede hablar? ¿Se puede hablar? Sí, sí. Se puede hablar. Porque ya acabó. Incluso puedo hablar lo que quiera de esa empresa. No va a poder otra vez demandarme. Porque la tengo a raya. Ah, ¿tú quieres usar este espacio para vengarte de esa empresa? Sí, normal. Como no es mi espacio, lo puedo hacer, ¿no? Tengo toda la libertad de hablar de esa empresa ahora que estoy absurdo. ¿Te crees que es el ministro de justicia? ¿Qué cosa? No distingue mucho tu cara, pero sí se ve por el brillo de la luz amarilla que tienes ahí, ¿no? Que te brilla mucho el rostro, parece un fósforo, ¿no? Eso es lo que yo distingo. ¿Por qué no te compras una luz blanca así, no? Como la que tengo acá, ¿no? Mirad, es una luz blanquita. ¿Por qué quieres ser blanco? Mi avatar que tengo en mi YouTube. No, no, no. ¿En tu YouTube? En mi perfil de YouTube, ¿no? Todos me critican diciendo que ese avatar es muy blanco, ¿no? ¿Me podrías pasar el número de tu abogado? Es que me han demandado por 100 lucas. Normal, te lo paso luego por WhatsApp o donde quieras para que seas absuelto. No sé de qué te habrán demandado, ¿no? 100 lucas. 100 lucas. 100 lucas. 100 lucas. ¡Gracias!